A continuación, ¡Prodigiosa Ladybug! Las aventuras de Ladybug, el Disney Channel. Doctora, ¿por qué llora? Tiene hambre, ¿cómo lo sabe? Doctora, ¿por qué llora? Tiene fiebre, ¿cómo lo sabe? Su traductor de lloros te dice qué le pasa a tu nenuco, doctora, ¿por qué llora? ¡Guau! ¿Quién te quiere? ¿Quién te quiere? Sus movimientos son ideales. Y sus ojos, ¡qué brillantes! Marshallow, Jessie Cake, Kepa Meats, Donutina, Toma, Cereales y Miras. Y otra amiga es para ti. ¿Quién te quiere? ¿Jugamos? Se buscan entrenadores en la nueva región de Galar de Pokémon Espada y Pokémon Escudo. ¿Tienes lo que hace falta para convertirte en campeón? Pokémon Espada y Pokémon Escudo en exclusiva para Nintendo Switch. Ya puedes reservarlos y llevarte uno de estos ítems de preventa. Más información en Nintendo.es. Novedades de Mickey Mouse Squad. ¡Qué chulo ha quedado esto! Plato a estrenar. Vamos a bailar un montón. ¡Vamos! Nuevos Retro Squads. ¡Qué maravilloso! ¡Tronco! Y por si esto fuera poco... Sí, que has cambiado. Sí, es que soy nueva. Me llamo Anne. Mickey Mouse Squad. Nuevos programas de lunes a jueves a las 8 y 20. ¡Tas, tas, caroso! En Disney Channel. Menú con nadador. Gapas, gorro, bañador. Enseñale a nadar. ¿Le puedes ayudar? Después con su churrito. Y luego ya solito. Boca abajo, boca arriba. Sin flotador. Menú con nadador. Kinetic, kinetic, kinetic sand. Kinetic, kinetic. Kinetic sand, sandisfying set. Kinetic sandisfying set. La única arena con la que podrás cortar, rayar, prensar o crear tiras. Siente la diversión. Solo con Kinetic mezclas los colores, todo lo que necesitas en un set. Incluye 10 herramientas para un sinfín de creaciones. Y muchas cosas construirás. Kinetic sandisfying es de Bizac. Con sus ojitos, Sleepy Papi dirá. Voy a quererte de verdad. Y su mejor amiga, Tiara. También quiere que la mimes. Tiara y Sleepy Papi. Del fantástico mundo Disney. Los adorables Squishy Zimzum. Ariel y Blancanieves. Mini, Miki, Pluto. Estrúnjalos todos. En kioscos. ¡Papá! La sirenele de la noche. Electra, Cassiopea. Descubre su magia. La cola brilla en la oscuridad. Muchos accesorios. Y de fiesta. En kioscos. ¡Papá! Nenuco no quiere dormir solito. Pon a tu lado su cunita. Con Baby Monitor. Su Baby Monitor te dice... Lo que necesita. Biberón. Nenuco cunita duerme conmigo. Con Baby Monitor. Nancy. ¿A qué jugamos hoy? Nancy Espejo. Mil y un peinados. ¿Cuántos hago? Los accesorios caben en su armario. Colas. Y trenza. Pañuelo. Diadema. Y miratu. ¿Qué tatú? Purpurina. Moño. Tocado. Nancy Espejo. Mil y un peinados. Kiri Zoom es el reloj que todo lo puede hacer. Fotos. Juegos. Vídeos. La hora. Kiri Kiri Zoom. Kiri Zoom Smartwatch. ¡Vivet! Nenuco siempre conmigo. Llego y juego. Abre su maletín y prepara su comidita. Toma, Nenuco. De postre, tu galletita. Y es mochila. ¡Qué chula! Llevarlo es más divertido. Nenuco siempre conmigo. My My City es la ciudad donde tú lo decides todo. Eliges a tu familia. Gemelas con dos mamás. Eliges a tu mascota. Yo un koala. ¡Hala! Y tu casa decoras como quieras. ¡Cuántas combinaciones! ¡Esta es mi ciudad! My My City. Existe un país entre montañas donde podrás explorar bosques mágicos. Rodeado de fantásticos animales. Donde librarás grandes batallas. Y volarás sobre enormes mantos de nieve. Un país donde vivirás un sinfín de aventuras. En las que tú serás el protagonista. Andorra. Destino de película. Menú con merienditas. Con tu batidora. Preparo papillita y ahora. A poquitos te lo doy. ¿Qué cuchara piperón? En tu pañal haces popó. ¡Oh, oh! Menú con merienditas. ¡Súper divertido! Nancy, ¿a qué jugamos hoy? Un día como youtuber. Trípode y a grabar. ¡Ey, Nancy fan! Suscríbete a mi canal. Con el juego más cool, pongo unos emoticonos ideales. Y música. ¡Hago vídeos geniales! Nancy un día como youtuber. ¡Bendy, Bendy, Buncham! Nuevos Bunchens flexibles que podrás doblar. Crea y da vida tus creaciones con elementos flexibles. Más realistas que nunca. Únelos, conéctalos y dóblalos para dar vida a tus creaciones. Construye y crea infinidad de personajes animados. ¡Bendy, Bendy, Buncham! Nuevos Bendy, Bunchens flexibles. ¡De vida! ¡Bendy, Buncham! ¡Man, man! En esta casa, tú lo decides todo. La decoro como quiero. ¡Cuántas combinaciones! Un escenario escondido. Y el jacuzzi es una fantástica cama elástica. ¿Timbre con ladrido? ¡Tomogón a la piscina! De noche palmada. Y se ilumina. ¡Mai, mai, Balmhouse! ¡Y alucina! ¡Es Barbie Skipper Kanguro! Un paseo divertido para poder jugar contigo. ¿Hacemos pipí? ¡Lo conseguiste! ¡Es Skipper Kanguro! Barbie. Los verás nacer y los ojos abrir. ¿Es perrito? ¡Oh, perrita! Tú puedes ser lo que quieras. El precio que estoy dispuesto a pagar es caro. No hay nada que perder cuando estás soledad y amable. Así que mi único interés es mostrar a esta princesa que soy la reina y mi reina. Los Descendientes 3. Estreno el sábado 26 de octubre a las 9 y cuarto de la noche en Disney Channel. Descubre más de Los Descendientes 3 en la app de Disney Channel. Finipón, come on, come on. Llegas tarde al cole Finipón. En mi pupitra hay un esqueleto. ¿Quién lo ha puesto? Bola del mundo. ¡Al recreo! Finipón, Mixes Max. La profe se va a columpiar. Y luego yo. En el cole de Finipón. Mixes Max. Nancy, ¿a qué jugamos hoy? Nancy un día de moto en Londres. ¡Wala! Guarda las llaves en su compartimento. Y saca del asiento... ¡Pegatina! ¡Qué divertidas! Y lleva a sus amigas... Porque el asiento es doble. Nancy un día de moto en Londres. ¡Impresionante rescate! Necesitamos un gran camión de bomberos y a los seis cachorros. ¡Luces, sirenas, vamos! ¡Cali nos necesita! El gran camión de bomberos está aquí para rescatar. Conecta la manguera. Levanta la escalera muy alto. Aún más alto. ¡Wow! ¡Listo! ¡Apunta! ¡Lanza! ¡Salvamos a Cali! El camión de bomberos es de Bizac. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!